Hoy te voy a hablar del estafador de Tinder. La verdad que si tú no has visto ese documental, tienes que verlo. Pero lo más importante es que te voy a hablar de cómo eso puede afectar a las personas que no tienen pareja psicológicamente. Y también te voy a contar otros trucos que son usados por los hombres de Latinoamérica para atraer mujeres, acostarse con ellas y luego, adiós, no te he visto. Vamos a comenzar por de qué se trata el documental, por si acaso tú no has tenido la oportunidad de leer o de ver el documental. Hay un señor de nacionalidad israelí que usó una técnica que desde mi punto de vista muy genuina para atraer a las mujeres y después que él se ganaba la confianza de esas mujeres, las estafaba con el dinero que le quitaba a esas mujeres, iba, le hacía una pantalla a la próxima víctima. El hombre tenía un perfil típico de esos que vemos en Instagram, de esos hombres que muestran una vida lujosa, viaje en jet privado, guarda espalda, vacaciones en Dubai, hospedajes en hoteles lujosos, cenas en restaurantes cinco estrellas. Y normalmente a las personas, ese tipo de personas les atrae, porque quién no quisiera tener un novio multimillonario con jet privado, guarda espalda, todas esas cosas. Y quién no quisiera tener un amigo con esas cualidades. Entonces el tipo en Tinder, una mujer normal, él le hacía moch, que era que le gustaba tu perfil. Entonces cuando tú mirabas o escribías su nombre en Google, veías todos esos lujos, decía Conchole, un multimillonario detrás de mí, dime quién no lo quisiera. Pero resulta que nada de eso era real. La mayoría de esas cosas eran alquilados y con dinero que ni siquiera eran de él. Su modo operandi era de la siguiente manera. Después que él se había ganado la confianza de su víctima y le había convencido de que él es hijo de un magnate que exporta diamantes, que tiene muchísimos millones, de que él tiene jet privado, guarda espalda y todo ese rollo, toda esa pantalla. Pues un día de la nada las llamaba. Miren, tengo un problema. Mis enemigos de los diamantes y esas cosas me están persiguiendo. De hecho, en algunas ocasiones le mandaba una foto de su guarda espalda ensangrentado diciendo mira, me han atacado mis guarda espaldas. Necesito esconderme por una o dos semanas. Voy a bloquear mis cuentas bancarias por seguridad, por lo que no puedo usar mis tarjetas. Por favor, préstame dinero. Y obviamente una persona con jet privado, tanto lujo, no es verdad que tú le vas a salir, yo que sé, con 500 dólares. Pero hubo una muchacha que cogió nueve préstamos que en total llegó a 250 mil dólares. La muchacha en un momento, cuando ve que él ya no le contesta la llamada, porque él le dijo mira, yo te voy a coger ese dinero prestado por una o dos semanas hasta que resuelve mi problema. Y yo después lo saco de mi cuenta bancaria, hombre, tengo muchísimos millones y yo te lo devuelvo. Y obviamente, ¿quién no haría eso con un amigo que tú sabes que tiene tantos millones? Bueno, el tema está que no era nada de eso estaba pasando. Simplemente ese dinero, él tenía otra víctima esperándolo en otro lado y con eso, con ese dinero que le quitó esa mujer, iba a financiar la cena, los lujos que le iba a mostrar a esa otra mujer, que tiempo después le haría lo mismo otra vez. El caso está en que una de las muchachas se desesperó tanto que fue a American Express cuando empezaron a llamarla para que pagara. Ella fue y me dijo, miren, tengo tal problema con mi novio. Le dijeron, muéstranme una foto de tu novio. Cuando muestra la foto le dijeron, ay hija, tú fuiste engañada. No es la primera vez que pasa esto. Ese señor se llama fulano de tal y es un estafador. Tú fuiste estafada. De hecho, hubo una de las muchachas que le perdonaron que tenía tres deudas, que le perdonaron una de las deudas. Después de los dueños del banco ver el documental, se apiadaron de ella y le perdonaron la deuda. Pero las otras no han corrido con la misma suerte y esa muchacha todavía tiene dos otras deudas que pagar. Creo que son 90 mil dólares o algo así. Pero gracias a Dios, ayer cuando entré a su cuenta de Instagram, vi que tenía un GoFundMe, así que se llama, no lo sé, un GoFundMe para recaudar 600 mil dólares para pagar sus deudas y una de ellas poder regresar a su país porque se ha tenido que ir de tanta deuda. Miren cómo una simple aplicación de citas le volvió la vida a una persona un total infierno. Las personas queriendo hacer un favor, mira cómo terminan. Y esto nos deja como enseñanza de que una buena intención puede dañarnos la vida y de que no siempre es lo que aparenta. Hay un dicho que dice, si una cosa parece ser demasiado buena para ser cierto, entonces no es cierto. Por eso, no quiero decir que dejen de usar la aplicación Tindale. De hecho, es una de las mejores aplicaciones que yo recomiendo para encontrar citas. Lo que sí, tengan un poco más de cuidado. Hay muchos hombres en Latinoamérica que usan esos trucos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que alquilaba el B&B por una semana antes de él salir con una muchacha. Entonces, él personalizaba la casa. Le ponía cuadro, ponía cuadro de su familia, de él graduando. Se lo personalizaba, ponía fotos en la nevera, tal de que la mujer creyera que esa casa era de él. Una mansión grandísima. Entonces, iban por dos o tres días después que él se daba a la muchacha. Ya se retiraba de ahí y la bloqueaba unos días después. Son unos trucos un poco estúpidos, pero funcionan. Y ahí, yo tenía otro amigo que usaba otro truco. Era que él sacaba unos volantes del banco. De hecho, algunos ni siquiera eran de él. Y él los tiraba en unas gavetas o debajo de la cama donde se veía que él tenía, por ejemplo, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Y la muchacha, sin querer, veía, porque no hay nada más curioso que una mujer que está de visita en una casa, veía los volantes y decía, oh, él tiene 30 mil dólares en su cuenta de banco. Ya la mujer se hacía ideas, porque no hay nada también que hace más expectativa con dinero ajeno que una mujer pobre. La mujer se hacía ideas y como quien no quisiera estar bien como millonario, ella se acostaba con él. Y resulta que esos hombres no tenían nada de eso. Simplemente eran pantallas para atraer a esas muchachas. O sea que en América Latina también tenemos estafadores de Fíndel. Simplemente que son un poco más barato que aquel señor. Pues lo único que quiero es que ustedes abran los ojos y no se dejen engañar. Hay muchas personas que siempre están tratando de encontrar nuevos métodos de atraer a sus víctimas. Esos que les conté fueron dos, pero hay muchísimos otros. Espero que mi descripción y mis consejos acerca del estafador de Fíndel les sirva. Si usted no ha visto el documental y tienes Netflix, la verdad les recomiendo que lo vea. Es muy bueno, te abrirá los ojos. Soy Nilan Roussel, nos vemos en otro video.